Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva entrevista y hoy tengo el lujo de entrevistar a alguien que la verdad que es excelente, es un gran profesional. He tenido el privilegio de entrevistarlo varias veces para mi blog, pero hoy por primera vez tengo el privilegio de charlar con él. Él es Maxi Curcio de La Plata, Maximiliano Curcio, escritor, docente y comunicador egresado de la Escuela Superior de Cinematografía de Buenos Aires. Pero además tiene una trayectoria en radio, es excelente crítico de cine, sabe muchísimo, así que tengo muchas ganas de hablar con él. Maxi, un gusto, te dejo que te sigas presentando, ¿qué más puedes contarnos sobre vos? Hola Lau, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la convocatoria, por la semejante presentación. No, no mucho más puedo decir. Me has descripto muy bien, escritor, comunicador, antiguamente docente, aunque es una faceta que últimamente no he emprendido demasiado. Ya hace tiempo que no ejerzo la docencia, estoy muy volcado hoy en día, te diría, a lo que es la escritura y la comunicación. Tengo un medio, una revista digital, la revista cultural Siete Artes, pero me has descripto muy bien en los territorios del cine que me pertenecen, o a los cuales, mejor dicho, yo le pertenezco. Y también, bueno, desarrollando mi labor en el periodismo cultural, en lo que tiene que ver con la música, con toda actividad cultural, te diría. Y también, bueno, con lo que mencionaste recién, con mi desempeño en lo que son los proyectos radiales. Así que allí es más o menos los territorios donde me muevo. Muy bien, entonces, para arrancar hablando de tu revista, Siete Artes, ¿qué puede encontrar una persona al leerla? Y primeramente quiero hablar no solo por los conocedores de cine, pero una persona que no tenga ninguna experiencia sobre cine, que sea un simple espectador, ¿puede llegar a tu revista? ¿Puede entenderla? ¿Puede gustarle? Sí, por supuesto. Bueno, para empezar, no es algo restringido al ámbito cinéfilo. La revista Siete Artes, si bien toma el nombre Siete Artes, del manifiesto de las Siete Artes, que es el manifiesto teorizado a la fundación del cine en el año 1905, de donde radica este manifiesto, pero en realidad que hace mención a todas las artes preexistentes y la síntesis justamente de esas artes es la que da en la persona que firmó aquel manifiesto, un teórico italiano que se llamaba Ricciotto Canudo, es la que daba en la conjunción de la particularidad y esencia y singularidad de cada una de esas siete artes, el cine, o seis artes preexistentes, el séptimo arte, el cine. Tomando esa noción es como nace, como una línea editorial, te diría, la revista Siete Artes, en donde hacemos foco en el cine y también en diversas expresiones artísticas, en este caso precedentes por una cuestión cronológica, pero no por una cuestión de la importancia o la permanencia que le demos en la revista. Quienes se acerquen a la revista, vos me decís, ¿qué pueden encontrar de distinto? Bueno, por empezar, es un medio que es absolutamente autogestivo e independiente, con lo cual nuestro enfoque no pasa por el contenido por ahí más masivo que podés encontrar en algún medio de los más dominantes, por así decirlo. Tratamos de apuntar a ese tipo de distinción, en lo que es el abordaje de contenidos, en prestar mucha atención y darle mucho espacio a lo que son los talentos independientes, emergentes de la industria, a todo lo que se maneja a la vanguardia, o por fuera de lo que es lo más hegemónico o lo que corresponde quizás al relato más convencional que podés encontrarte en otro tipo de publicaciones. Tratamos de salirnos un poquitito de esa norma y de darle mucha importancia, por ejemplo, a lo que es el cine independiente, a lo que es el teatro independiente, a lo que son las plumas independientes o nobeles o incógnitas que hay en toda Latinoamérica, que hay talento muy fulgurante, muy brillante por ahí, y que está buscando algún lugarcito donde expresarse, y para eso tenemos nuestros espacios de ficción, de poesía. También damos mucha importancia a lo que son los lanzamientos discográficos, no solamente de los artistas más importantes de nuestro medio y del exterior, de los cuales hacemos cobertura, sino también de lo que tiene que ver con el underground. Y nos interesa mucho esa impronta, también prestamos mucha atención a lo que son las artes plásticas, y si bien ahora se restringió o cambió más que nada lo que es el paradigma y la metódica a la hora de cubrir una muestra de arte visual, por la situación de emergencia sanitaria que todos conocemos, nosotros apuntábamos a visibilizar esos espacios, y ahora poco nos tuvimos que reacomodar en lo que es la estructuración de la revista para poder reinventarnos en ese sentido. Y lo que hacemos es, en el canal de YouTube, ofrecer a artistas nobeles que se acercan a nosotros, que no tienen quizás espacio de difusión, ofrecerles una muestra virtual en nuestro canal para poder visibilizar las distintas miradas sobre el arte contemporáneo. Así que bueno, así es como vamos armando, y por supuesto no estoy yo solo, tengo una serie de columnistas muy importantes que hacen a la revista, que me acompañan desde el primer día y sin los cuales no habría proyecto posible. Así es como hoy subsiste y pervive la revista. La verdad que me encanta que haya espacios como el tuyo, que le den lugar a justamente la persona que es independiente, que también se autogestiona, que es tan difícil este medio. Por ejemplo, alguien que está produciendo una obra o dirigiendo, ¿cómo podrían hacer para contactarse con vos, para que puedas publicitar un poco, o hacerles, incluso vos, una entrevista a esa gente? ¿Cómo hacen para llegar a tu material tanto como para mostrar su trabajo, como también para poder leer tu material como simples lectores, valga la redundancia? Sí, de hecho difundimos muchísimo y nos vamos nutriendo, nos vamos retroalimentando de esos artistas independientes que se acercan a nosotros mostrándonos sus trabajos, y tenemos un espacio muy lindo que es de entrevistas, que a mí en lo personal también me gusta poder abordar cuando tengo tiempo para dedicarme a entrevistar artistas muy copados, con una visión interesante, y es un espacio donde uno se mete también en los procesos creativos de cada artista y su respectiva expresión, o nivel o campo de expresión, y es muy lindo lo que surge allí. Sí, maneras de leernos en la triple W, revistasieteartes.com, siete con letras, y pueden buscarnos en la fanpage de Facebook, revistasieteartes, o enviarnos un correo con todo el material que quieran difundir a sieteartes, otra vez con letra, sieteartesmultimedia.com.ar Buenísimo, buenísimo. Muy fácil de encontrar, entonces. Muy fácil de encontrar, estamos en todas las redes. Buenísimo. Ahora, quiero hablar sobre la radio, porque también sos un profesional de la radio, y hoy por hoy estás haciendo, ¿de qué lado estás? Sí. Quiero que cuentes un poquito sobre tu espacio en este programa, y qué nos podemos encontrar también al escucharte. No sé si soy un profesional, soy un autodidacta que aprende cada día, que ama el medio, amo la radio, y me encanta poder aprender, y le debo el lugar que estoy a mis mentores, a la gente que me ha abierto puertas, y que ha visto cualidades en mí, como para desempeñarme en el medio, y poder aportarle mi granito de arena. Hace tres años, empezó como una aventura, mi amigo, Carlos Zavalle, artista plástico, escritor de la revista, y compañero de aventuras de tantas y tantas peripecias creativas, me convocó a su programa, y después de una entrevista que me hizo, y al día de hoy formo parte del proyecto, que es La Cultura del Payaso, un programa que me da muchísimo cariño y muchísimo placer poder formar parte semana a semana, es un programa que hacemos grabado para la radio de Tortuguitas, NTB Radio, la cooperativa de Tortuguitas, y allí abordo contenidos que tienen que ver con el cine, y lo que me preguntabas, ¿de qué lado estás? es un programa que hacemos en vivo, del cual yo soy columnista los días jueves, también hablando de estrenos de cine, que son los días jueves, el día que se renueva la cartelera, y ¿de qué lado estás? estoy con Mariana Sotele, en una radio de aquí de la ciudad de La Plata, donde te estoy hablando y donde resido, que se llama Radio Única, que es un espacio también que quiero muchísimo, porque me ha dado el aprendizaje de hacer radio en vivo, y la radio en vivo, en el instantáneo, tiene esa magia y esa espontaneidad que es incomparable, y bueno, así es como voy moviéndome, por ejemplo también otro espacio que quiero mucho, es un espacio que colaboro semanalmente, en una radio en Getafe, en la Comunidad de Madrid, con un amigo muy querido de allá, que es periodista, Miguel Ángel Cáceres García, quien si la magia de las redes y de la conectividad globalizada hace que pueda llegar a estar escuchando esta entrevista, le mando un gran abrazo, y allí hablamos de todo un poquito, allí nos extendemos un poquito más hacia otras artes, hacia la literatura, las artes plásticas, la música, todo lo que sea difundir cultura, me interesa sobremanera desde siempre, es mi métier, así que la radio creo que es un espacio que no debemos perder, y con toda la transformación de los formatos del vivo, del grabado, de lo que es el formato podcast, hoy en día tan en boga, creo que hay que abrazar las nuevas formas, y transmitir cultura, creo que es muy valioso. Muy bien, entonces recordanos, ¿dónde te podemos escuchar estos programas de radio? Tengo amigos en Madrid, así que les voy a decir que te escuchen también, así que ¿cómo te encuentras? Y también por internet, ¿lo podemos escuchar? Sí, bueno, la NTB Radio, que va los lunes a las 20, la cultura del payaso, lo pueden encontrar en www.ntbradio.com.ar, va grabado el programa. Después, los jueves a las 11 y media de la mañana, estoy en vivo en Radio Única, también buscan la triple W, Radio Única, la FM Platense, porque hay otra Radio Única que es de Capital, y después, el programa de Getafe, en realidad lo pueden escuchar por iVoox, y lo estamos retransmitiendo, la columnita en la que yo intervengo, que se llama la Bitácora del Curioso Aprendiz, la estamos retransmitiendo, tenemos una alianza con el canal mío de YouTube, mío no, bueno, de la revista, de mi medio, y allí lo transmitimos. Y el mes que viene, voy a empezar también en dos espacios nuevos, que ya que estamos te cuento, el mes que viene, empiezo también, en otra columna que es mensual, porque es un panel rotativo, voy a estar hablando de cine en la brújula del sur, de mi amiga María Valdés, en Radio Única, los martes a la tarde, no tengo bien el horario, pero bueno, no importa, es como para pasar la promo, la primicia, y voy a estar también en Radio FM Altavoz, los días jueves, en el programa de Francisco Alconada, hablando un poquitito también, de estrenos de cine, a las seis de la tarde, en Rango VIP, que es el programa verdadero, Impronta Platense, un programa súper conocido, y escuchado acá en La Plata. Buenísimo, bueno, ahí te vamos a estar escuchando también, por internet, así que yo desde Rosario, te estaré escuchando, y también espero que toda la gente que pueda mirar esta entrevista, y mucha gente más, le estaré diciendo a mis amigos de Madrid, no me voy a olvidar. Hacemos lo que podemos, no se puede estar quieto, en realidad cuando hay proyectos, hay que abrazarlos y seguirlos. Tal cual, coincido. Bueno, vamos a hablar sobre Rock de Mi Vida, volumen 1 y 2, en abril sale a la venta, así que acá lo estamos esperando, y quiero que cuentes un poquitito también, porque, bueno, La Plata es la ciudad del rock también, ¿no? Así que, y vos sos de La Plata, así que, qué mayor lujo no puedo dar, que hablar con alguien de La Plata, y que sabe tanto de rock. Bueno, muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cómo? ¿Qué nos puedes contar sobre el rock de mi vida? Uy, bueno, es un proyecto postergadísimo, postergadísimo, que quiero mucho, que costó muchísimo esfuerzo, y muchísimo tiempo, poder materializarlo, te agradezco los laureles que le das a la ciudad de La Plata, sí, la ciudad de La Plata es una cuna de rock independiente, pero me parece que Rosario lleva la ventaja, Rosario con la trova rosarina, ahí tiene un par de perlas difíciles de igualar, pero bueno, acá en La Plata nos atribuimos a Virus, a Los Redonditos, y a tantas otras bandas, pero bueno, no se trata de competencia, se trata de convergencia. Muy bien, muy bien, muy buena frase. Mirá, rock de mi vida, a ver, fue cobrando vida, valga la redundancia, a medida que yo finalizaba de escribir, una serie de libros que saqué el año pasado, que se llamó Series Rockeros, que es una serie de nueve libros biográficos, de unas más o menos mil páginas de extensión, en toda la completud de la serie, que aborda de forma independiente a nueve artistas, siete del ámbito nacional, del rock nacional, y dos del rock internacional. Bueno, mientras yo armaba, y terminaba de escribir, y creaba el diseño, la intención homogénea de la serie, en la recopilación de material, fue quedando mucho material afuera, de mi labor, de mi tránsito, en el periodismo cultural de rock, a lo largo de los últimos quince años. Esa fue la intención. Recapitular mi espacio en el tiempo profesional en la música. Y al descartar, digo, ¿qué hago con todo este material que queda afuera, que no cumplía con los lineamientos de la serie? Así es como surge rock de mi vida. Que la intención que tiene es un relato crudo, en primera persona, con el sentimiento a flor de piel, de un melómano, que soy yo, que soy periodista de rock, pero antes de ser periodista de rock, soy fan. Entonces allí, en el punto medio, en el cruce de caminos, entre el fan y el periodista, bueno, se encuentra una pasión inextinguible por el rock, por la música. Y lo que intento plasmar en estos libros, es justamente esa idea, sobre cómo a través de distintos artistas, se va moldeando lo que es la banda sonora, de la vida propia de cada persona, de cada amante de la música y del rock. Entonces, lo dividí en dos libros. El volumen uno, el libro se llama, el nombre completo es Rock de mi vida, Crónicas Melómanas. Son crónicas, en primera persona, de momentos que me ha tocado vivir, lo que puede ser, por ejemplo, la cobertura de recitales, o momentos que atesoron mi memoria emotiva, como testamento histórico de mi pasión por la música, que es, por ejemplo, el análisis de discos. Entonces, todo hecho musical, que se vincule a mi vida, y a mi tarea como comunicador. Vas a encontrar análisis de discos, películas, con la temática rock, o la temática música, que atraviesan la ecuación, bandas sonoras, todo ese material, ese tesoro, que algo podrás ver aquí detrás, que hay discos por allí, y libros de rock, a mi derecha, bueno, algo de todo eso es lo que intento, como digo siempre, en el ejercicio poético, de tratar de volcar en unas páginas de papel, lo que es la trama literaria, cómo llevar al papel la esencia de cada artista, de cada banda, de cada melodía, de cada canción que marcó mi vida, qué sentido se abre, qué percepciones me deja, es un análisis musical, pero también es un poco abrir el corazón, de melómano, y tratar de llegar a todo aquel lector, que sea receptivo y recíproco, con este tipo de mirada, así que ya te digo, van a encontrar, análisis en el libro de rock nacional, análisis de la historia de rock nacional, de sus 60 años de vida, desde fines de los años 60 hasta hoy, y lo que es también el boom del rock internacional, desde la llegada de los Beatles, o incluso antes, hasta nuestros días, con lo que me tocó ver, con lo que me tocó consumir, con lo que me tocó crecer, esa es la idea, y el libro está vertebrado, los libros están vertebrados en secciones, son libros grandes, son libros de casi 300 páginas cada uno, tiene muchísima data, muchísima data de referencias discográficas, tiene muchísimas imágenes, por eso te decía, al comienzo de mi comentario, de que es un proceso larguísimo, y se extendió mucho más, porque los tiempos editoriales, por ahí dictan una cosa, pero los tiempos creativos, los procesos creativos, de mí como escritor, y de llevar al público, el mejor producto posible, a veces te van dictando otros tiempos, y bueno, manejando un poquitito la ansiedad, que suele desbordar a veces, bueno, lo vimos un poquitito extendido, pero se pensaba que iban a estar para fin de año, este fin de año que pasó, pero bueno, finalmente van a llegar a las librerías, estimo que a principios de abril. Ajá, y muy interesante, y cómo podemos hacer entonces, para acceder al material, en las librerías de todo el país, si estoy en Rosario, por ejemplo, voy a poder tenerlo. Sí, y no me quiero olvidar, de agradecer a la editorial Vuelta a Casa, que siempre me ha apoyado, desde que comencé mi aventura, de editar libros, con la antología de libros de cine, The End, que fue un laburo monstruoso también, eso fue en el 2018 y 2019, el año pasado hicimos rockeros, y este año estamos con los Rocks de mi vida, y con dos libros más, que van a salir en el mes de junio, que uno es sobre análisis cinematográfico, que se llama Cien Grandes Directores, y otro es un ensayo sobre arte, creación e inspiración, que se llama Sentidos Revelados, que es un libro también, que me llevó casi dos años poder escribirlo, y bueno, te decía, agradecer a la editorial Vuelta a Casa, que siempre me ha apoyado, tanto y tanto, a Sergio y a Nicolás, editor y diseñador, correspondientemente, tan generosos y tan pacientes con mi labor, lo pueden adquirir, a través de la editorial, y bueno, si no, a través de mis redes, en la editorial, pueden enviar un mail, a vueltacasa, arroba gmail.com, y si no me buscan a mí, en Facebook, o en Instagram, Maxi Curcio, y pueden solicitarme data de los libros, si quieren conocer, de qué va, más detalladamente, supongo, también, que pronto, muy pronto, cuando los libros estén impresos, va a haber info oficial, en cualquiera de las redes, que te acabo de mencionar, supongo no, te lo afirmo, acerca de la distribución, no sé si conocés, la librería Dylan, de Rosario, la tenés, pero puedo averiguar, ¿cómo se llama la peatonal? Córdoba, Córdoba, San Martín, ponemos dos peatonales, No, Córdoba, Córdoba que cruza con Sarmiento, ¿no? Sí. Bueno, ahí, en el cruce, entre Sarmiento y Córdoba, está la disquería Dylan, y los chicos de Dylan, muy amables, Cristian, uno de ellos, recibió el material de Rock de mi vida, así que supongo que, perdón, el material de serie Rockeros, así que supongo que, este año también se irá Rock de mi vida, allí para Rosario. Bueno, si no me equivoco, es Sarmiento, entre Córdoba, y Santa Fe, es una disquería que, sin mal, no recuerdo, también siempre han vendido, entradas para recitales, y bandas de rock, así que buenísimo, buenísimo, espero que todo el mundo pueda acceder a tu material, que mucha gente lo pueda tener. Ahora, antes de terminar, ¿te gustaría agregar algo, algo más, para la gente que está estudiando cine, carreras relacionadas a tus conocimientos, ¿qué le podrías decir para animarlos, en este tiempo difícil de pandemia, a que sigan adelante, y que puedan, también, ver sus sueños realidad? Uf, qué responsabilidad, que pones en mis palabras, ¿qué podría decirles? Mirá, el llamado de la vocación, Lau, es algo impostergable, me parece que, que las pasiones, nos mueven, y vos, hace un momentito, cuando me hiciste una de las primeras preguntas, dijiste algo muy cierto, que es, que hacer cultura, en Argentina, implica una serie de dificultades, y es cierto, es un medio, a veces, muy postergado, es un medio que, en cualquiera de las expresiones, en la, en la música, en el cine, en el teatro, sobre todo, quienes nos movemos, en los márgenes, y nos movemos, en la absoluta, indefensión, de la independencia, este, y no tenés ningún contacto, ni, ni ningún, nada, que te asegure, la estabilidad, ¿no? Entonces, a veces, inclusive, cuando, hacer, del oficio, tu forma de vida, no te garantiza, no te garantiza, no significa, que no puedas hacerlo, quizás no te garantice, un rédito, o un ingreso económico, o que sea, o que sea, tu ocupación, de vida primaria, como todos desearíamos, yo no puedo vivir, de ser escritor, por ejemplo, lo mismo que pasa con la actuación, lo mismo que pasa con la actuación, con la gente que hace dirección, en cine, o en teatro, con muchos músicos, y más que nada, esta situación que tenemos ahora, que estamos viviendo hace un año, de la pandemia, que ha afectado, a muchísimos sectores, de la cultura, y que a muchos, inclusive, les ha privado, de ejercer su arte, de ejercer su expresión, y se han visto, limitados, o denegados, de poder hacerlo, entonces, todavía se dificulta un poco más, yo creo que lo importante, es nunca bajar la marcha, hacer camino, que la meta, sea hacer camino, y yo creo que seguir el corazón, y seguir el instinto, de las pasiones, y ese llamado, de la vocación, y me parece que no te podés, equivocar, nunca, si no claudicas, en esa, en esa llamita, que es inextinguible, que lo entendemos, como la creación, en definitiva, creo que es un lugar, en donde, a mí en lo personal, y puedo hablar como escritor, y como comunicador, es un lugar en el mundo, en el cual, no me imagino, no estando, creo que el arte, nos salva, de una existencia, que a nuestro alrededor, se puede volver, muchas veces, opaca, mediocre, difícil de sobrellevar, y quizás sea un poquitito, filosófico, profundo el análisis, pero me parece importante, como mensaje, justamente, eso, lo importante, y lo necesario, que es, la creación, y poder llevarlo a cabo, y, y no dudar, demasiado, ni más de la cuenta, a la hora, de mostrar, ese talento al mundo, creo que, hay que buscar, esos caminos, y esos espacios, para seguir conquistando, ¿no? si, si encontramos una frontera, adelante, este, bueno, creo que, después del límite, podemos encontrar, todavía un campo, mucho más, este, precioso, por explorar, así que, nada, a mirar más allá. Muchas gracias, muchas gracias, Maximiliano Curcio, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar acá, un lujo, un gusto poder entrevistarte, así que, espero que podamos charlar pronto, y el mayor de los éxitos. Muchas gracias, por tus palabras, gracias por la convocatoria, por invitarme, por el tiempo, que me has dado para hablar, ha sido un gusto enorme, te mando un beso muy grande. Chao, chao. Chao, chao. Bye.